Las personas analfabetas que no han aprendido a leer ni a escribir, o aquellas que desde el comienzo de su vida han pasado mucho tiempo aisladas de la sociedad, los llamados niños salvajes, son claros ejemplos de la gran importancia de la educación para la vida cotidiana. Los estudios sobre estos niños salvajes, como el famoso caso de Kaspar Hauser, presentan varios problemas científicos que hacen muy difíciles traer conclusiones. Sin embargo, queda bien establecido que estos chicos sufren alteraciones tanto hormonales como biológicas y serias degeneraciones cognitivas que impiden su pleno desarrollo personal, por esta falta de educación. El ser humano necesita la educación para crecer y autorrealizarse. Esta es una de las ideas en las que hay mayor consenso a lo largo de la historia. En comparación con los otros animales que aprenden con rapidez las habilidades necesarias para sobrevivir, el bebé humano necesita mucho más tiempo y es mucho más dependiente de sus progenitores. Pero luego, los demás mamíferos se estancan en esos conocimientos, mientras que el humano mantiene siempre una capacidad de aprendizaje creciente. Podríamos decir que las personas no solo necesitan ser educadas, sino que están hambrientas de educación. Y para ello, cualquier comunicación con sus semejantes aprendizaje implica ser influenciados, educados a cualquier edad. Otra diferencia respecto a los animales consiste en que los humanos queremos educar y lo hacemos intencionalmente, no solo con los recién nacidos y los jóvenes, sino de una forma u otra en todas nuestras relaciones. Lo propio de la vida humana es relacionarse con los demás, a fin, en mayor o menor medida, de compartir una idea de la realidad, para convencer al otro sobre una visión distinta, para ser comprendido por el otro. Así se entiende que la influencia de un profesor sobre sus alumnos nunca se limita a los aspectos puramente académicos o profesionales. El docente siempre tiene una influencia moral, estética, de referentes de conducta sobre sus estudiantes y tiene, por tanto, una responsabilidad importante como educador. Un profesor siempre será educador, siempre ejerce una autoridad moral, bien sea de forma intencionada o bien porque, aunque pretenda renunciar a ella, esta influencia siempre está presente en una relación tan intensa como lo que hay entre el profesor y el alumno.